Volviendo al tema del voto automatizado, yo espero que esta culebra que han entrado al ámbito de la política para agilizar el voto, para que el voto sea más eficiente y sobre todo más rápido y de una manera menos inviolable, no es que no es violable, menos inviolable, porque antes las urnas se compraban o se desaparecían. Entonces yo espero que con esto no haya una trifulca entre los partidos políticos, aunque ya el PRM y el PLD estén apoyando, porque yo estoy viendo que la Junta Central Electoral tiró este comunicado o hizo el comentario, hay que hablar con Julio César Castaño, de un aumento de 9 mil millones de pesos, cuando se está hablando de un voto automatizado que todavía el pueblo no asimila, que todavía los contrarios y los que perdieron no asimilan, que le están haciendo en contra, que están pidiendo auditoría a los equipos de los que se utilizaron en las primarias y que se van a utilizar ahora en febrero, digo, cuando arranque la campaña a partir de febrero. O sea, todavía la gente no lo asimila bien, todavía el problema que trajo en las primarias no se ha resuelto y ya están hablando de un aumento de... Si dicen, oye algo, si dicen que ese aumento que están solicitando al presupuesto de la Junta Central Electoral de 9 mil millones es por el voto automatizado, ahí es que menos va el voto automatizado, ahí es que menos va. 9 mil millones, viejo. Eso es demasiado. Y tienen 11 ya en presupuesto, 11 mil, va a llegar a 20 mil millones. Van a decir ahora que van a comprar equipo, que van a... ¿Cómo la vaina está? No, no. Computadora, hay que bailar y que... No jodas tú. Lo que pasa es que ellos deben de también, y ahí es que yo opino a que el Congreso fiscalice los recursos de la República Dominicana. Mira, ayer yo felicito al Congreso, a la Cámara Baja, a los diputados, aprobaron ayer un préstamo de 90 millones de dólares. ¿Sabes por qué? Porque la zona colonial de la República Dominicana, allá en la capital, de verdad que necesita un remozamiento. Ese pedazo de sector, vamos a decirlo, ya de más de 500 años, merece ser reconstruido para atraer más turismo, ya que del turismo que la República Dominicana en los últimos años ha estado sustentando. El país recibe millones y millones de turistas, el cual vienen a gastar, vienen a pasear por nuestra playa, por nuestro museo. Y ya que tenemos ese pedazo, ese pedazo turístico al lado del Mar Caribe, en la capital, de verdad que necesitamos y necesitábamos eso chéle y ya lo aprobaron. Atención a la gente que está en línea, pueden sintonizar también el programa de radio, Radio TV, entren a YouTube al canal de Cachicha, ahí vamos a estar en vivo, Cachicha TV, ahí están los números de teléfono, 809-284-0257, el que se quiera comunicar con nosotros bien vivo y debatir el tema con nosotros está invitado, solamente tiene que entrar a YouTube, vuelvo y repito, la gente que está en el aire, bueno, se apagó esto. Cachicha TV. Toma, ponlo a cargar, muchachos, tú estás de cargar. Pueden entrar a YouTube y por ahí está comunicado con nosotros. Mira algo, yo siempre he dicho que los temas políticos y las palestras que están, y también los sociales, afectan un tanto mucho a mi preocupación personal. Por ejemplo, cuando se habla de 9 mil millones de pesos, cuando yo creo que con 9 mil millones de pesos, yo creo que juntan a Coromina, juntan a Unión Médica, juntan el JOM y no le llegan al Cabral Ibaez, con 9 mil millones de pesos. Pero aparte de 11 mil que tenían. Pero oye, algo, 9 mil millones de pesos para elegir un candidato, supuestamente con transparencia, porque Orradez nos falta, parece, a los dominicanos. Eso es una falta de respeto. Con 9 mil millones de pesos se hacen muchas cosas en este país, más importante que un voto o que una transparencia. Porque de verdad que no entiendo, y yo puedo declarar nulo eso de mi parte, como en mi opinión, como licenciado en Comunicación y como emisor de una opinión propia, es una falta de respeto. 9 mil millones de pesos, un aumento a lo que ya tiene la Junta Central Electoral. Pero ¿dónde caben tantos cuartos? ¿Y cómo ellos pueden, cómo podemos hacer una auditoría de en qué se invirtieron 9 mil millones de pesos? ¿En qué? En el país entero, yo creo que con menos dinero, van a hablar de computadora, de laptop, de internet, de qué sé cuánto, de qué lo otro. No, el pago del empleado y todo eso. Ah, de un ministerio. Pero se supone que el voto automatizado ahorra personas. Claro. Si antes eran 10 o 15 personas en una mesa electoral con un voto automatizado que agiliza, son menos. No, yo creo que ahora más, porque recuérdate que lo que fueron a un proceso de primaria fue el PRM y el PR y el PLD. Entonces, ahora con todos los partidos es un gasto. Además, hay que pagar más delegados, más presidentes, más vice, más secretarios. Entonces, se puede, se puede ver. Pero oye, es que son 20 mil millones. ¡Vamos allá! Señores, buenos días, bienvenidos.